Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas Huerfa no soy, solo llevo martirio y tristeza en el alma El puro es dolor de no hallar una mujer, una mujer buena Que mitiguen la pena tan grande que llevo en el alma Con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas Huerfa no soy, solo llevo martirio y tristeza en el alma El puro es dolor de no hallar una mujer, una mujer buena Que mitiguen la pena tan grande que llevo en el alma Con tierno amor Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que triste vivir sin padre y oír un hijo que llora Pero más triste señora, es vivir sin una madre Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Huerfa no soy en la vida, el mundo ignora mis penas Huerfa no soy en la vida, el mundo ignora mis penas Traigo la llama encendida, de mi olfanda paso a paso Y río como el payaso, por misión incomprendida Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Gracias por ver el video Huerfano soy, ando solo en el mundo Hijo que madre tenéis, oís mi voz que retumba Hijo que madre tenéis, oís mi voz que retumba Ya que muerta la tenéis, irle a llorar a su tumba Huerfano soy, ando solo en el mundo Huerfano soy, ando solo en el mundo Huerfano soy Ando solo en el mundo Huerfano soy